Yo vi cómo se tambaleaba la prensa, pensábamos que ya era el fin del mundo. La colonia Guerrero también presentó daños en sus construcciones, después de que el pasado martes 19 de septiembre se presentara un sismo de 7.1 grados en la Ciudad de México. La prensa se sacudió demasiadamente fuerte, pensaron que esos impactos iban a tirarla. Estamos en entorno a la prensa, muchos predios y corremos el riesgo. Por las noches este predio crujé mucho. El hospital La Prensa, ubicado en la colonia Guerrero, tiene más de 40 años de antigüedad y se puede observar cómo los últimos pisos se encuentran inclinados hacia atrás. A mi ver se recorrió de la parte alta como unos 20 centímetros, dañándose completamente. Y es que los vecinos aseguran que esta construcción ya había dejado daños en sus casas desde el sismo de 1985 y hoy las gritas aparecieron de nueva cuenta. ¿Qué va a pasar? ¿El edificio se va a venir abajo? No tan solo va a dañar a uno o dos, son varios. Casas y unidades habitacionales rodean la construcción, por lo que los vecinos se han manifestado. Todos los vecinos nos convocamos aquí para hacer un llamado atentamente al gobierno central, a autoridades que nos hagan el favor de venir a revisar este condominio, tanto Pedro Moreno 173 como la clínica Prensa. El encargado del edificio nos permitió el acceso al sótano del lugar, donde se pueden observar algunos daños, así como nos mostró un dictamen de seguridad estructural, donde se plasma que la construcción no presenta daño alguno. Sin embargo, los vecinos solicitan seguridad ante el temor de un colapso. Los vecinos y yo estamos solicitando, la verdad, el apoyo, que nos demuelan la prensa o al menos que nos quiten unos pisos. Solicitamos una solución que se demuela el edificio, que se quiten pisos de altura. Para quien corresponda, Brenda Cervantes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!